Tres personas muertas durante las últimas 24 horas se registraron en el departamento del Cesar. El comandante de la policía en el departamento se pronunció ante estos hechos aislados. En el municipio de Codasi una persona recibió una herida con arma blanca. Ese hecho fue reportado en la mañana por ciudadanos que dieron a conocer a la policía esta situación. La policía se percató de esta situación, hizo todos los procedimientos de manejo del lugar de los hechos y logró establecer la plena identidad de esta persona y las causas de la muerte que están asociadas con una herida que tiene a la altura del cuello. La víctima fue identificada como Eudicelón Chogo de 20 años, quien vestía con prendas de motociclista, por lo que la primera hipótesis que se manejó sobre su muerte es un posible atraco, pero fue descartada momentos después que las autoridades realizaron un barrido en la zona, encontrando la motocicleta en la que se movilizaba. En las aguas se nos presentó otro hecho también con arma blanca. Una persona que fue agredida y despojada tal vez de su medio de transporte en la hipótesis inicial que se maneja, pero pues estamos profundizando a ver si existen otros móviles en los que se causó esa muerte. El hecho se registró en horas del mediodía de ayer en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, más exactamente en el corregimiento de la Victoria de San Isidro. La víctima fue identificada como Eduard Alexander Rodríguez Telles, de 18 años. Se dedicaba al mototaxismo. En el momento que fue hallado, presentaba heridas abiertas en el lado izquierdo del estómago y cuello. En el municipio de Valledupar se nos presentó un hecho sobre las 21 horas en la que una persona fue asesinada por acción de dos individuos que se movilizaban de acuerdo a la información preliminar que tenemos en una motocicleta y que haciendo uso de arma de fuego le causaron la muerte. Ahí hay una preocupación en este momento, pero estamos haciendo unos esfuerzos para concentrar allí una acción por parte de la policía, porque no es el único caso. En días anteriores tuvimos otro hecho ahí. Inicialmente se está hablando de unas situaciones asociadas con microtráfico, con el consumo de estupefacientes. Ederman Salas Hoyos, de 19 años de edad, es la nueva víctima que cobran los sicarios en Valledupar. Los hechos se registraron en horas de la noche de ayer en el barrio Bello Horizonte, mismo lugar donde habían asesinado a un joven con discapacidad física el pasado 28 de diciembre. Según sus familiares, Salas Hoyos fue ultimado al interior de la casa de un vecino. Él estaba en la casa y la casa cayó para donde la vecina. Y al rato de estar ahí, vieron los hombres de IVA y que ellos cuando vieron que los hombres sacaron el arma, salieron corriendo para adentro. Pero los otros salieron derecho para el patio y volaron cerca y él se metió a jugar al cuarto. Los hombres entraron ahí y lo cogieron ahí abajo de la cama. La policía continuará con las investigaciones de estos hechos, por lo que se realizarán operativos en ese sector. Estamos trabajando con el propósito de establecer qué es lo que hay detrás de esa situación. Estamos haciendo unos planes allí especiales. En la reacción policial se tuvo conocimiento un individuo que prendió la uva en una motocicleta. Ese individuo fue identificado, está siendo analizada la información, si es que tiene una relación directa con ese hecho.